Antes de empezar los quiero invitar a que se pasen por mis otros vídeos anteriores del canal, que están re bueno amigo y necesitan ser visitados, yo sé que te pueden gusta hermano, pero antes que te vayas no olvides, me deja un buen ardo comentario y un like, gracias ahora si empezamos. Papá no lo hagas, no quiero morir, estoy joven quiero vivir, tremenda marica tengo como hijo, estás seguro que ese tal CJ es buen muchacho, porque no sé cómo me convenciste para que me quedara con él, porque si no es así me voy de los santos, pero sin faltar la golpiza que te voy a dar. Creo que CJ puede ser responsable de tener una visita en su casa, te lo recomiendo mucho, no creo que sea un pervertido, el solo que está medio pendejo por las curentonas. Que, como dices pero si yo tengo 40 años, ay Dios mejor voy rezando a Diosito que no me haga nada. Pero mirale el lado bueno. ¿Cuál lado bueno? El lado que te va a tratar bien y amoroso y cariñoso, jaja xd. Ah si, es cierto no lo tenía pensado, ah pero si no es así, y más bien es en lo contrario, porque ese nombre CJ no me convence. Jaja xd, pues mira ya llegamos. Linda casa. Jeje, si. Ven aquí marica no te escondas, ya te enseñaré a que te hagas un verdadero gonzon, un macho alza. Te voy a meter dos tibos en ese culo negro que tienes si no te dejas cortar el pelo. Mira niña como que ahora tú vas a hacer caso en todo lo que te diga me viste son un culo sacado del área 51, pero que, ayuda, ayúdenme por favor no hay, no es mi lugar prohibido, ayúdenme please. Y a la segunda te irá peor no creas que solo porque vives, conmigo vas a hacer lo que tú quieras, yo soy tu padre y me respetas. Ah, me sacaste toda la mierda, no puedo respirar no, ya verás que denunciaré contra el maltrato infantil, maldito negro de los cojones. Y tú vas que a denunciarme y te mato, dejaré sentir el verdadero dolor de un hombre me oíste, última sugerencia. Ah, joder mierda, estoy jodido. Así me gusta que seas obediente a tu padre, a tu creador, al que te dio para los estudios, al que te da de comer, al que tocan la maldita puerta ya voy. Ah, son ustedes, o dicho que hacen aquí, a que se debe la visita, me van a subir el salario mínimo, por si es así, son bienvenidos. A mi no me hables así CJ que soy tu jefe el que te paga para que comas, y por lo tanto puedo venir cuando quiera, me oíste es negrata carbonero de los cojones. Oh, está bien tranquilo, más los paso a que se sienten en milugosos asientos de Cuernavaca. A ver si entendí, tú dices que estos muebles son de Cuernavaca, jajaja está bien loco estos muebles todos pedorros. Bueno ya olvidemos eso, venía a decirte y a presentarte a mi amiga Lola, que si se puede quedar en tu casa unos días, que dices CJ. Solo es unos días mientras hace sus citas de trabajo ya que no quiero que gaste su dinero, y pues no quiero llevarla a mi casa porque mi novia me mata, entonces CJ. Ah entonces esta hermosa y lindura es tu amiga, bueno de eso si que se quede todo lo que quiera, está en su casa, mas será un honor tenerla en mi casa, no hay problema con tenerla aquí. Hola tu debes ser CJ verdad, mucho gusto me llamo Lola Irón, y gracias por dejarme quedar en tu casa, está muy linda, adoro estas decoraciones, pero de una te dijo que si intentas abusar de mi, te voy a dar una golpiza de tu vida. No claro que no tu puedes estar tranquila, soy un hombre valiente, nada de mariconada, y tampoco abusador si tu me das permiso para todo eso que llevas, no puedo negartelo, mas sería un placer XD. De hecho me sirves, bueno si puedes educar a mi hijo que es un burro de mierda que solo piensa en el porno, que hasta el perro del vecino entiende que no entiende, y tal vez una chica lo puede educar, como tu no ser que dices. Bueno como se llama tu hijo, porque seguro lo puedo educar y llevarlo a lugares interesantes, ya sacarlo a pasear como una madre, cuando tenga día libre, me gusta hacer muchas cosas buenas e interesantes en mis días libres. Bueno se llama CJ Junior, le gusta joderme la vida con sus mariconadas y se lleva en la calle, con esos delincuentes jodidos, y lo quiero sacar de eso. Allá veo debe ser perturbador para un padre, como tu comprenderás y donde esta. Hola me hablaban perros, aquí estoy, si no me hablaron me voy a la mierda a ver mi acaliza. Joder no puedo creer que pueda escuchar a medio kilómetros mas rápido que flash con guiñarrea, XD soy el mas buscado de la policia federal, y no me pueden hallar esos perros, bueno me voy a la mierda. Bueno vale princesa lola esta bien te puedes quedar unos días, cuantos quieras quedarte en mi casa, y de gratis no te pienso cobrar nada para mi, es un encanto aprovecho para pedirte noviazgo. XD dede dijo perdirte que me verdas un televisor nuevo XD, que este que tengo se me arruino y necesito ver la tele para los partidos de la selección del cristiano ronaldo, el bicho y ya que me compre la play 5 y 300 gigas de almacenamiento 89 punto de disco duro, 50.4 de bis, y cable de ultima generación, y un disco con el GTA 6 XD. Bueno amiga, ya escuchaste a CJ, te dejo quedarte en su casa, bueno solo vamos a traer tu cosa si te vienes con el coche vale, ya que yo me quedo en mi casa porque ya es tarde, y mi novia creo que no me va a dejar venir a esta hora de la noche. Bueno espero que les haya gustado el video de hoy, en serio que lo apoyen con un sabroso like, y si puedes una buena suscripción ya que hace esta edición no es fácil, bueno hasta la próxima, o hasta el siguiente video que esta re bueno, si tengo ideas buenas XD, y recuerden como les dijo, compartan con sus masters favoritos para que llegue mas gente y asi llegar a los 10.000 seguidores gracias y fin. Gracias por ver el video Gracias por ver el video